Vale, se ha muerto gente No, otra vez, se tira el arma Se me olvida No, no, no No, no Joder Ok, parece que Es como que tiene silenciador ¿No? What the fuck Y ahora todos aquí estamos con el video del canal Y bueno pues en esta ocasión como Estran viendo gente el día de hoy Vamos a actualizar el Free Fire El día de hoy vamos a estar reaccionando a la nueva Actualización Ya sé que metieron creo que una nueva arma Y metieron un nuevo personaje Vale pues como vemos ya se está actualizando el Free Fire Banda y bueno pues la verdad es que Más o menos tengo una idea de lo que metieron En esta actualización Que creo que fue una nueva arma y un nuevo personaje No estoy 100% seguro pero Ahorita voy a checar la actualización Voy a reaccionar totalmente A lo nuevo que hayan puesto Estamos en la pantalla de carga O sea creo que voy a volver a ser platino Ahora si no me equivoco Vale, vale Las recompensas ¿Qué es esto? O son como recompensas diarias Ah son las recompensas diarias Nada más que ahora están Como en un diseño diferente Ok eso está bueno la verdad Está bastante bien Vamos a canjear estas cositas gente Vamos a canjear gente Nuestros Cositas de temporada Cambiaron un poco el diseño Del juego O sea la verdad que me gustó Sinceramente apenas Parece que se ve bien Vamos a ver el look royal Gente Vamos a ver si ya lo Lo cambiaron Vale parece que sí Ya me bajaron a oro 1 Gente Como era de esperar Ya reiniciaron la temporada Así que Pues ahora a subir gente Ahora espero A ver si puedo llegar a diamante 3 En esta ocasión Y oye Quien sabe A lo mejor llegamos a heroico En esta temporada Uno nunca sabe Este es el nuevo personaje Gente que añadieron Se llama Rafael Dice que al disparar No será revelado En el minimapa Durante poco tiempo Ok wey Ala está interesante O sea que Vas a poder Disparar Y va a ser como si tuvieras Silenciador Por un tiempo No sé por cuánto tiempo Realmente será Tiene acá un tatuaje Bien O lo burgo Pero bueno gente Vamos a darle A una de Dispara y cúbrete What? Y bueno gente Estamos aquí en En el lobby Ya me acabo de dar cuenta Que cambiaron el lobby What the fuck hermano Luego a la hora Hay un pato Con el que puede saltar O sea ahora los Ah no si mira Aquí están Son como Es una temática Como de De playa O sea Bueno la temática Nueva gente Del mapa Ahora es como En una playa Está buena la temática La verdad Bueno gente Vamos a caer en Marvel Works Y de ahí Vamos a ver Si me hago unas Quiero hacerme Intentar hacerme Unas 6 kills Por lo menos 5 Pero quiero intentar Hacerme 6 kills Porque la verdad Aquí está un poquito Complicado hacerte kills Por el tema de que Solamente puedes disparar Desde la cadera No puedes dar headshots Entonces aquí Lo que hay que hacer Siempre es Tener una buena cobertura Es ley de vida Aquí Porque los headshots Están complicados De dar Pero se puede Se puede Solamente hay que apuntar Bien de hecho Voy a intentar Hacerme en esta partida Más headshots Que en las otras Voy a intentar Hacerme en esta partida Headshots Por lo menos Esto aquí Ok Esto por acá Vale, vale, vale Cuidado Cuidado de que No vaya a venir nadie Pero esto Esto está un poco Extraño Ah, es que Es bien lento Qué horror No Esto no gusta Bro Esto no me gusta Brother Ok Las botitas Ya Vale Y el problema Es cuando ya Empiezas aquí Men Mira Ahí hay uno Entonces lo que voy a hacer Gente Va a ser Ir con cabeza Va agarrando vuelo Poco a poco Lo que voy a hacer Va a ser Es esconderme Agarrar una buena posición Y ya De ahí agarrarlo Oh Dios No Me robaron la kill Gente Bueno Más bien Yo me la iba a robar Pero Bueno Ya que Dios Era mío Era mío Mira Oh Qué buen Cheo Le reventé Por roba kills Por ladrón Ese fue el que Me la robó Ok Perfecto No Es que no se puede Hacer eso Gente Así Bien Oh No Qué 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 Gente Ok Pero ¿Por qué Pasa eso Gente De que No se Mueren Yo creo Que puede Ser un Bug De que Te marca Como si Lo hubieras Dado en la Cabeza Pero en Realidad No le Diste en la Cabeza O sea Algo Así Extraño Puede Ser Tendría Sentido Nunca Hay que irse Hacia el Cielo O sea A veces Dan ganas Pero La verdad Yo creo Que Vas a tener Más Más Rango de Visión Pero Creo que Es malo O sea No Mira el Vato Cómo Cae Ve que Le empiezan A disparar Y el Vato Cae Por eso No es Bueno Gente Vale Ese Muerto También Más o Menos Ya me Estoy Dando Cuenta De Cómo Se De Jugar Esta Cosa Es Que Todos Gente Todos Casi Todos Hacen Lo Mismo Suben Hasta El Cielo Y De Ahí Entonces Cuando Todos Hacen La Misma Jugada La Mismo Modo De Juego Porque Suben Al Cielo Para Ver Donde Están Todos Los Jugadores Eso Es De Lake Pero Como Todos Lo Hacen Entonces Ahora El Que Va A Tener La Ventaja Va A ser El Que En El Suelo Porque Va A ser El Único Que Va A estar Ahí No Creo Que Es Lógico No 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 Vale Se Muerto También Gente Perfecto Mira Ahí Hay Otro Voy a Agarrar Cobertura Creo Que Es lo Mejor Que Puedo Hacer No Se Muere Dios Que Hace Dios Se Murió En El Borde Que Asco No Se Quid Ay No Que Horror Ok 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 No Hay Peda Llevo Cuatro Kills Con Ese Iban A Hacer Cinco Si No Me Equivoco Dios Que Mal Oh Prefiero Suicidarse Que Dejarme Su Kill Que Triste Vámonos Gente Vámonos Siempre Hay que Tener Cuidadito Voy a Agarrar Un Poquito Más De Healing No Tenía Chaleco No Me Había Dado Cuenta Lol Wow Tenemos 6 Botiquines Vamos A ganar Esta Partida Gente Llevo 4 Kills Les Dije Me Quería Hacer 6 Así Que Pues Estamos Cerca De Hacernos Las 6 Kills Ya Saben Lo Importante Es Siempre 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 Tener Cobertura Un Lugar Para Curarte Si Estás En Problemas Y La Única Debilidad Aquí Serían Los Headshots Si Te No No Vayas No Te Vayas Dios Quiero La Kill No Te Vayas Por Favor No Si Está Muy Lejos Como Para Darle Cobertura Cobertura Gente Cobertura Vale Muerto A Ese Gente Perfecto Ok 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 Cobertura Cobertura Siempre Acá La Ventaja No Te La Altura La Ventaja Te La Cobertura La Altura Solamente Te Das Ventaja Porque Men Si Te Cuando En Realidad No Es Así No 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 Nada De Eso Quedan Cinco Vivos Ok Lo Bueno Es Que Estoy En Una Cobertura Buena Estoy Escuchando Ruidos Where Are You Guys Ok De Momento Voy Bien Mi Chaleco Está 100% Mira Ahí hay Gente Me Voy A Ir Rodeando Y Para Ver Si Están Por Acá Y Agarrar Una Cobertura Aquí no Van Paredes Glue Lo Lo Me Parece Raro Porque Creo Que En Este Modo Servirían Pero De Una Manera Brutal Los Las Paredes Glue De Verdad Oh El Bato No Trae Chaleco No 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 Creo Que Estoy Jugando Muy Muy Agresivo Hay que Tener Cuidado Vamos Vamos Fast Vale Vale Aquí Tenemos Cobertura Que Que Hay Nadie Aquí Por Favor Gracias Vale No Hay Nadie Mira Ahí Está Siempre La Cobertura Gente Lo Más Importante Creo Que Estoy Muy Cerca De Este Jugador Aunque Da Igual Eso Oh Dios Me Reventó De Una Manera Brutal Es Me Me dio En la Cabeza O Qué Ahí Ahí Está ¿Por Qué Me Revienta Tanto Loco Güey Cómo Lo Hace Dios Y Yo Si Tengo Chaleco Hermano Me Parece Sumamente Extraño What No sé Cómo Me Puedo Reventar Tanto Loco Mira Dejó El Arma No Se Murió Ya No Tenía Botiquines Ok Queda Uno Gente Queda Uno Y yo Ya No Tengo Botiquines Se Tengo No No ¿Dónde Está Güey What The Fuck ¿Qué Pasó? What What The Fuck Gente No No Entiendo ¿Qué Pasó Ahí? Cха Guitar